Sí, ¿dónde está Rafael Ocampo, caballero de Finestampa? ¡Aquí está! La gala de oro de la FIFA hoy, pero bueno, cambiaron cuando menos. Los saludo con mucho gusto, sobre todo a Roque, al que no había visto, a Abram, ahí de Legisitos, lo había saludado. A todos los demás los vi hoy en la tarde. Mira, yo creo que estás otra vez queriendo confundir a la gente con esta actitud moralina con la que últimamente has cabalgado. Yo te decía hoy que de verdad tu vocación es ser juez. Sí. Tú debías ser un juez, no un periodista. Exacto. Estás confundiendo a la gente porque no estás explicando que el castigo de un partido que le dieron es, digamos, la primera parte de lo que él protagonizó. Y por eso que él protagonizó en la cancha, a nadie, por eso mismo que él hizo, le han dado más de un partido. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol, a través de la Comisión Disciplinaria, castigó de forma justa a Miguel Herrera. Ahora, el otro tema tiene que ver con lo que ya apuntaba Luis. Si la Comisión de Arbitraje decide quejarse ante la Comisión Disciplinaria por lo que Miguel Herrera declaró en una conferencia de prensa posterior, Básicamente diciéndole payaso al árbitro, porque no hubo otro descalificativo. No, en el caso de Tonics. Pero Rafa, esa es otra historia. Y lamentada de madre al árbitro saliendo del campo. No fue escrita en la cédula. La cédula. Por eso fue reportada para la disciplinaria. No, la disciplinaria hoy hace bien, dándole un partido. Hoy hace bien la disciplinaria. Y lo decía, no repite que a los árbitros les da pavor. A los árbitros les da pavor. En la buena entrevista que tuvimos con él, allá al mediodía. Otra vez la llamada. Él dice, Gerardo, claramente, ojalá lo puedas repetir más adelante, que él aceptaría un castigo si la Comisión Disciplinaria o la Comisión de Arbitraje se queja y deciden sancionarlo. Él está reconociendo su error. Sí, dijo, si me sancionan sería justo o algo así. Ahorita lo vamos a oír un poco más adelante. Ya está preparado este material para que escuchemos lo que dijo Miguel exactamente. Es una frase muy corta, pero una frase muy consistente y muy contundente. Dos veces lo dijo. Lo dijo en dos ocasiones. Y creo que vale la pena escucharlo. Esperaremos. Si Rafael Mancilla quiere defender a sus árbitros, pues tendría que meter una reclamación. Así como la metió con Tonics. Ya lo hizo con Tonics. Y creo que hay mucho tema de qué hablar de la... ¿Leíste lo que voy a escribir para mañana? ¿Qué te pareció? Extraordinario. Bien. ¿Dónde? Creo que no. Y lo haces decentemente con argumentos además. Aquí está. Sí, escribo en el récord mañana sobre el arbitraje. Sobre lo indigno que es el arbitraje. Y lo indigno que es... Llámame tantito. Lo indigno que está haciendo también la Liga MX y el Ascenso MX al defender a los árbitros que les prestan un servicio. Porque el arbitraje sí es muy malo y es independiente de la Liga MX y del Ascenso MX y pertenece a la federación. Ellos deben de exigir arbitrajes de calidad. No estar solapando y diciendo que uno de los mejores arbitrajes en 10 años. Por Dios. Yo quiero preguntar nada más una cosa, Gerardo, antes de salir del tema. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de decirle payaso al árbitro, Miguel Herrera le dice payaso a Decio de María? No, pues lo castigan, seguro. Lo castigan, lo castigan. En automático, ¿no? En automático. No estarían esperando la queja de nadie, ¿no? No, 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 no. Oye, a Decio de María, ¿no? Dime tantito, pero no podría Decio de María castigarlo porque la cohesión disciplinaria no pertenece a la Liga MX. ¿Qué castigo hubo para el propietario de la piedad, Fidel Curi? Tres meses, ¿eh? Tres meses. Tres meses por meterse, por declarar en contra del arbitraje. Y la foto, ¿te acuerdas? Sí, que te creí. Esa foto y le digo, me quiero retratar con usted porque es un pedazo de... Sí. Tres meses, ¿eh? Tres meses. A Bagua le dieron dos mil pesos. ¿Y ahora un partido? ¿Cuánto fue? No me acuerdo. Fueron doscientos. Dos mil salarios. Dos mil salarios. Pero a un presidente le metieron tres meses. Y ahora, yo tengo un partido... Se habla mucho en el arbitraje, Rafa, perdón, que pesa muchísimo la camiseta para los árbitros, ¿sí? Han oído y han escuchado y han dicho. Yo lo sé, Gil. Yo no quiero ir más allá de lo que apuntábamos en la tarde, perdón. A mí me parecería que si en estos momentos Miguel Herrera hace una disculpa pública, yo creo que tendría que ser suficiente. Yo creo que el árbitro tendría que aceptarla. Pero no lo ha hecho, ¿sabes qué? Se debe haber adelantado para darme disculpa hoy. A ver, Rafa, estoy de acuerdo contigo, que haga una disculpa pública. ¿Y ahora vamos a aceptar el resto del torneo y el resto del fútbol mexicano? ¿De todos cuando cometan un error con disculpas nos vamos a quedar así? Es lo que te decía en la tarde, y de hoy tenemos que ir a una pausa. A ver, te roba, me voy a robar este zapato, ¿no? Entonces ya me lo llevo a mi casa. Entonces mañana van a llegar los del otros. Oye, ¿por qué no está el zapato? Ay, discúlpenme públicamente, me disculpo públicamente que me roja el zapato. ¿El zapato no lo usé? No, regrésalo. No, ya me quedaste con mi aguinaldo. Si no lo vives la edición. Si no lo vives la edición. ¿Sabes por qué castigaron a Fidel Curi? Porque dijo, entre otras cosas, esto es una vergüenza para el arbitraje y el fútbol mexicano. ¿Por eso empezó a tres meses? A Miguel, lo que dijo, le van a echar nueve meses. Y que el club de Tobi, o sea, por decir que era el club de Tobi, tres meses. Y aquí le dijeron payaso al árbitro. Payaso. Payaso. Que se traslada a la federación, porque es la federación. Yo lo decía en la tarde. El árbitro no es un afiliado. Es grave. Es grave. Y tú no puedes llegar con un magistrado de la Suprema Corte. Pero eres tú, un payaso. Pero es tan grave. Ha habido amenazas. Ha habido quejas de directivos. Te gusta o no te gusta la autoridad. También le meto la madre. Reinos o malos. Lo decíamos hoy en la tarde. Gustavo Calderón es donde dicen Gil. Ha habido frases de Hugo Sánchez en algún momento acusando a Pachuca. Sí, sí. No, a ver. De corrupto con los árbitros. No, 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 no. El propietario de la Piedad dijo, yo se lamenté la madre. Sí. Y aquí también lamentó la madre Miguel Herrera, el árbitro. Claro. Por eso yo no hago la autoridad. A ver, estás diciendo que es muy poco para ti para que llegara eso. Si hubiera sido a Désio María, ¿sería poco igual? ¿O sería más? No, sería igual. Sería igual. Pero Désio hubiera actuado distinto. Ahora, Désio hubiera actuado distinto. El representante de la federación mexicana en un partido de fútbol es el árbitro. Es el juez. pueden ser malísimos pueden ser malísimos como Ricardo Arellano tendenciosos como Ricardo Arellano que lo explicó y Miguel al mediodía que parece que nada más lo ve y lo quiere echar porque eso parece tendencia me caes gordo pero es autoridad, pueden ser malísimos lo real es que la directiva de la América en este caso el que ha dado la cara para estos temas es Ricardo Peláez de verdad no deben estar nada contentos con Miguel Herrera porque se está arriesgando lo que seguramente va a ser una sanción, yo creo que si lo van a sancionar y el Piojo lo sabe y el tema es, no puede ser que un técnico que llega de alguna manera excedido a un partido aunque se entiende, nervioso presionado, una hora después, aunque creo que pasó más tiempo cuando tu equipo gana finalmente el partido, todavía tengas la calentura la desconcentración para ir a una rueda de prensa y decirle payaso a un árbitro yo creo que ahí sí la propia directiva de la América independientemente de la sanción que le imponga a la comisión disciplinaria le tendría que llamar la atención y es lo que él dice hoy en la tarde me equivoco por todavía salir con esa calentura no, y él dice me permite ir a la pausa o sea, bueno quieren quedarse todo el programa en un primer bloque tenemos que ir a una pausa porque si no no nos pagan los patrocinadores pausa 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 salgo a otra maldita para usar la ropa